Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo, canta Eres un loco y me gustas Eres tan sabio y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo, canta Eres el son de mis días Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi amado pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi mera colina Eres todo para mí Eres feliz Eres mi amado pequeño Eres todo para mí Eres, eres, eres mi melancolía Eres, eres tú por mí Eres, eres mi amado pequeño Y seguimos con más de nuestro contenido De nuestro gran restaurante Mugyo Nuevo latino Que sí Seguimos disfrutando Mugyo Mugyo